Lo vamos a averiguar ahora, Biel. ¿Quién es el sonido? Ya escucho el sonido de la cinemática. Parece que se separaron. Ya escucho el sonido de la cinemática. Ya estuvimos aquí. ¿No? ¿Sería esa la traducción? Ya estuvimos aquí. Pero yo no escuché nada. No sé si... No, no hablaban. Era puro sonido ambiental. Ah, en el juego sí escucho. A ver, ¿y cómo está? Se mueve un poco raro esto. Yo no te veo. Estaremos separados, supongo. Creo que sí. Estoy en un cuarto azul. Pero espera, a mí no formaba el Black Runa Radio. Ah, pero hablamos por Discord y ya está. Tampoco pasa nada. Pues sí. A ver... A ver... Yo tengo aquí unas runas. Pero no sé... Sí, unas runas en una pared. ¿Como nórdicas? Sí. ¿Y hay algún ojo o algo así cercano? Sí, en las columnas. Un ojo azul. Ah, ok. Tengo aquí un cartel con runas. Y igual hay dos columnas de ojos. Sí, exacto. Los ojos son azules. Vamos. Correcto. Sí, sí. Ah, entonces... ¿Las runas cuáles tengo que pulsar? Una que parece como una montaña con una T. Ah, ya está. Y una que parece un culo cagando. Ah, vale. Ok. Se abrió. ¿Sí? Sí. Sí, funcionó. Ya pasé. Ah, mira, con ella agarras cosas. Sí. Y también interactúas con los botones y todo eso. Vale, ahora estoy en otra sala. En la que... Bueno, hay más runas. Y hay un cuadro como de un pájaro con una calavera. Un pájaro con una calavera. O sea, la cabeza del pájaro es un cráneo humano. Bueno, el suelo también tiene como una estrella. Y hay un reloj. Pero lo importante aquí, interactuales, son las runas. Ah, me las puedo llevar las runas. Bueno, necesito que me digas tres runas posibles que tengo que poner debajo del cuadro. Ok. Me dices que es un pájaro, ¿no? Correcto. ¿El pájaro tiene como una cosa de caracol? No, es un... Es como... ¿Como una garza? Sí. Ok. Entonces, las runas son como un niño agarrándose los ojos como si estuviera llorando. Un niño, ajá, sí. Esa es la primera. Ajá. La segunda es... Es como... Como una cajita. Que arriba hay una pelotita de estambre y que tiene un hilo de estambre soltarlo. Caído. Una cajita. O una pelotita. Ajá, sí, la veo. Y el otro es una tortuga. La tortuguita. Vale. Con una línea debajo, ¿no? Sí. Hecho. Se abrió la puerta. Ese juego es de dos. Sí. Efectivamente. Inscripciones. Yo he llegado a una sala con agua. Dice Purple. Se está llenando, se está llenando el agua, se está llenando el agua. Me voy a morir. Rápido, dice Purple. ¿Morado? No sé, dice Purple, morado. Sí, dice la puerta Purple. Es toda la pista que tengo. No tengo más pistas. Se está llenando. Sí. No encuentro nada morado aquí. Hay, hay, hay muchos barriles, tazas y una tubería. Ah, ok, morado. O morado. ¿Cómo se hace el morado? Azul, rojo y amarillo tengo. Entonces. El morado debería ser azul y rojo, yo creo. Bien, 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 bien. Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Iba a morir ahogado aquí, eh. No sé, tiene que bajar o algo así, o sea. Solo porque no fui corriendo, encontré el lugar. Vale. Ahora hay una palanca. Voy a bajarla. Palanca de color blanco. La he bajado y. O sea. He quedado atascado. No sé si puedo. Bueno, ya está. Hay una pista aquí que dice. Bring down the guiding light. Baja la luz guía. Y hay unas antorchas que he apagado. No sé, habrá que apagar todas las antorchas. Tampoco sé si esto. Es que ahora estoy en una sala muy grande hoy. No sé. Ah, aquí tengo una palanca blanca como la que dices. Yo ya pasé por ahí. A ver, ya la activé. Estoy en una sala muy grande con muchos cuadros y muchas armaduras. Armaduras, ok. A ver, espera, encontré un mapa. A ver, a ver. ¿Y esto qué? Es como un laberinto. Más o menos. Eh, acabo de ver a alguien. ¿Ese eras tú? No. Acabo de ver a alguien correr por ahí. Estoy seguro. ¿Correr? Sí. ¿Es salvado? He visto a alguien por ahí. ¿En dónde? A ver. Ah, pues en una sala con un coso azul. ¿En la sala con un coso azul? O sea, en la, en la, un diamante azul en la parte de arriba. Y ha pasado corriendo para allá una persona. No, o sea, yo estaba quieto. Bueno, bueno, no eras tú, era un asesino. Ok. Vale, no sé muy bien qué tengo que hacer aquí. Es muy grande este sitio. Ajá, ¿qué hay alrededor? ¿Qué ves? Vale, acabo de encontrar una palanca azul. Palanca azul, ok. Ok, ¿y alrededor de ti hay unas cajas? Sí, unas cajas y unas armaduras en las paredes. Ah, ya entendí. Ok, tengo aquí el mapa. Y, no, espera. Se fue. La luz, vuelve, vuelve a apretar la palanca. No, la palanca nunca la pulse. Ah, entonces, espera. Creo que ya sé qué es. A ver. La palanca creo que accionaría la puerta que antes vi con el símbolo azul. Es que el mapa que tenía me mostraba como que dos puertas. O sea, por lo que entiendo, si jalas la palanca azul, una puerta azul se cierra y la otra se abre. Claro, sí. Entonces, hay varias así, ya había una ropa y otra verde, pero ahorita el mapa se apagó y no sé cómo prenderlo. Creo que se prende con la palanca blanca. A ver, creo que ya no puedo llegar a la palanca blanca. Porque habían dos puertas y la dejé atrás. A ver, voy a volver. ¿Cómo prendo esto? Aquí hay una cosa que dice bring down the guiding light. No, ya no llegó a la palanca blanca. Ah, ya. Yo tengo una palanca blanca. Ok, ok. Ya volví a prenderlo. Ah, ya he visto otra cosa allí. ¿Qué cosa? Una cosa arrastrándose por el suelo. ¿What? Bueno, a ver. ¿Estás en la palanca azul? No, estoy en la puerta azul cerrada. En la puerta azul cerrada. Ok. Regresa por el pasillo hasta la palanca azul. Ok. 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 Vas a activar la palanca azul. Ok. Y se va a abrir la puerta azul cerrada. Sí, pero cuando salgas del cuarto de la palanca azul, vas a doblar a la derecha, ¿cierto? No, güey. Iba a doblar a la izquierda. Ah. Entonces estás al revés. A ver. Bueno, está bien, sí. Dobla a la izquierda. Luego, a la derecha, luego hay un cuadro como de un perro con leche. No sé. O sea, pero es como, ajá, llegas a la puerta azul que se abre. Sí. Y ahora hay una palanca verde. Correcto. Una palanca verde a mi derecha, sí. Eh, la vas a asalar. Ajá. Ok. ¿Y ahora? Y se va a cerrar la puerta que está a tu izquierda. Eh. La verde. No veo ninguna puerta a mi izquierda. Bueno, ahí había una puerta, no importa. Ahora regresa por la azul. Ah, vale. Ya vi la puerta que se cerró. Ok. Regresa otra vez a la puerta azul. Le vuelvo a dar y voy por la otra puerta. Sí. Se me apaga otra vez la luz. Creo que si vuelvo a jalar la palanca, tal vez se mueva la cosa esa que dices. Lo va a ver. O sea, el personaje raro que me está persiguiendo. Sí. Oh, no le des, no le des. Vea, me está dando mal rollo eso. Eh, no veo la palanca azul. Lo vi, ha desaparecido. Ah, entonces sí tengo que jalarle. Hay que ser más rápidos. A ver. Prepárate. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya le diste? Ok. Jala la palanca azul. ¿No está? ¿Cómo que no? ¿No? ¿O me perdí? Creo que tal vez te perdiste. Ah, ya, ya. Creo que ya encontré el camino. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ok. Sal a la derecha. Ve a la puerta que se abrió ahora. Tengo miedo, eh, porque me está acechando una criatura. Ve, ve, ve. Pasando esa puerta, a la derecha va a haber una puerta verde que está abierta. Hola, fotórico. Dice, esa voz rasposa y galáctica de Obi. Vale, la puerta azul acabo de pasarla. Luego, a mi derecha. Y a la derecha hay otra puerta verde que debe estar abierta ahora. Sí. Pasa por ahí. Ok, entra y hay una palanca roja. Una palanca roja. Ah, la veo. Le doy. Dale. Ahora, regresa otra vez por la puerta verde. Regresa por la puerta azul. Vas a volver a presionar la palanca azul. Ok. Y vas a ir de nuevo hasta... A la verde. Eh, a la verde, sí. Y jalando la palanca verde, entras y a la izquierda hay una puerta roja con unas escaleras que me marca aquí que es la salida. Vale. Espera, pues estoy volviendo a la palanca verde. El cuadro del perro con leche. Se apagó el mapa. Espera, espera, espera. Aún no lo es, aún no lo es. Siro y yo somos amantes de Pokémon. De hecho, pertenecemos a la liga Jotons. Vale. Puerta verde. Estoy en la puerta verde. ¿Qué era lo que me han dicho? Ah, vale. Aquí está la salida. La vi, la vi, la vi, la vi. Ah, buena checkpoint reach, dice. Sí. Salí. Ok. Uy, me estoy congelando aquí afuera. Hace mucho frío. Ayuda. ¿Qué sigue? No sé. Me estoy congelando. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo un tablero de ajedrez. ¿Tablero de ajedrez? Sí, un tablero de ajedrez. Pero no puedo interactuar con él. Veo, veo un botón rojo y una especie de máquina extraña, que no sé qué es. Un tablero de ajedrez y hay como unas estatuas de unos monjes en capuchas. A ver, aquí tengo una película que dice los mejores movimientos de ajedrez. A ver. ¿Cómo la uso? No sé, pero me estoy congelando. No sé si me puedo morir de frío. No puedo interactuar con nada yo, eh. Tengo aquí como una pistola. Ah, es un proyector. A ver, a ver, a ver qué es que ya tenía. Wow, pero no me vas a agarrar, ¿no? Ah, mira, puedo interactuar con una máquina. Uy, me estoy muriendo, eh. Me voy a morir. Ajá. Es que como que tengo que llevar la película, pero la agarro y se resuelve. He encendido como una electricidad. Ok. No sé si ha cambiado algo para ti. He encendido como un generador eléctrico. Ah, puede ser que sea para la máquina esta. A ver, aguanta. Vale, yo ahora puedo interactuar con las piezas de ajedrez. Es que... Me voy a morir. Tengo un proyector. Estoy muriendo. Es que tengo un proyector y dice aquí los mejores movimientos de ajedrez. Bueno, pues... Pero no me deja ponerlo. ¿Cuáles son? Ahí está, ahí está. Ok, ok. Yo soy las blancas. Pero... Ya prendió, ok. Cuatro, tres, dos. Yo soy las blancas. Tres blancas. E4. ¿Qué coño? Aquí no tengo las coordenadas. E2 vas a mover a E4. ¿Cuál es una coordenada, zombie? El peón del rey lo mueves dos adelante. El peón del rey. Vale, ¿cuál es la reina? El rey será este chiquitito, supongo. Vale, lo muevo dos adelante. Ok. Lo moví. ¿Y ahora qué? Me estoy muriendo. Voy, voy. Oye, hay que ver la película otra vez. Ya no veo casi nada en la pantalla, eh. El peón del rey lo mueves dos adelante. Ajá. ¿Tienes que mover las negras? Ahora sí. La siguiente es muy negra. Ok, el peón del rey dos adelante. Y es que no se mueve ese rey. Será... Será este chiquito, ¿no? Es la jugada del pastor. ¿Conoces la jugada del pastor? No. Ok, ok. Los dos peones enfrente uno del otro, ¿no? Sí. Ajá. Siguiente. Luego vas a sacar el alfil del rey. Del rey blanco, el alfil. Y lo vas a llevar alineado con el peón blanco. Vale. Ok. Ajá. Luego vas a sacar el peón que está frente al caballo de la izquierda del rey negro. Y lo vas a lanzar uno. O sea, el peón que está al lado de la izquierda del rey negro. O sea... Eh... Supongo que es este. ¿Y lo muevo cuándo? ¿A dónde? Pero no. El peón que está frente al caballo. Ah, el peón. ¡Ah! ¡No, mierda! ¿Lo muevo cuánto? ¿Lo muevo cuánto? Uno, uno, uno. Oh, se ha reiniciado todo. Se ha reiniciado todo. No. Vale, vale, espera. Era a peón, peón. Y luego alfil. Vale. Y el siguiente era el peón que está frente al caballo. Eh... Esto era... Del lado de la reina. Era torre, caballo, alfil, ¿no? Torre, caballo... Es que no veo nada. Entonces necesito... Vale, y lo muevo uno solo. Vale. Y solo uno. Y siguiente, siguiente. Luego, la reina de blanca la vas a mover en diagonal hasta que quede... Eh... En la columna de donde salió el alfil. O sea, va a quedar adelante del peón del alfil del rey. Delante del peón del alfil del rey. Joder, obvio, eso es muy complicado, ¿eh? Hasta... O sea, lo máximo posible la muevo. No. A ver. En diagonal. En diagonal la vas a mover dos espacios. Vale. Ok, bien. Siguiente. Ok, siguiente. El caballo... Eh... De la reina, el negro. Sí. Lo vas a mover en L. Y va a quedar a la derecha del peón que se movió. El caballo a la derecha del peón que se movió. Obvio, la derecha del peón que se movió es su derecha, ¿cierto? O sea, como si estuviera yo jugando con las negras. No, entonces a la izquierda. Vale. Queda en la columna del alfil negro. Ajá, sí. ¿El siguiente? Ok. Siguiente, la reina toda adelante hasta que se coma el peón y el hakemate. La reina blanca... Ok. Listo. ¿Se abrió la puerta o qué? Es que no veo nada. Eh... Sí, se abrió, 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 se abrió. Oh, eso sí, ay, ay. Casi me muero. Casi me muero. No se viñe en nada, eh. Veo un punto. Que es la sustancia blanca a los alrededores. Hielo. Malpensado. ¿Cómo se llama esa jugada? Dijo, del pastor, ¿no? Según yo era algo así. Del pastor, algo así. Es ganas de cuatro movimientos. Vale. Estoy delante de un libro con unas runas. Y veo un tablero extraño. Tengo aquí varios libros que tienen como runas. Y son cinco. Vale. Te digo cuáles son. Las que tengo. Porque hay un orden. Y supongo que tengo que pisar esas cuadradas en ese orden. Entonces, la primera es... Una puerta. Bueno, como unas pestañas. Con un lacito encima. Con un reloj volteado. Un reloj de arena. A ver, la chance. Porque son varios. Esto no es. Esto no es. O sea, una U al revés. Y encima tiene... Como unos pelitos. Es como un gato, ¿no? ¿Un gato? ¿Un gato? Sí, sí. Como un gato. Sí, sí. Sí. Ah, ok. Esa es la primera. Pero es una U. Es que, para que estemos en contexto. Tengo un libro donde tiene todos los libros. El primer símbolo es el gato. Pero unos tienen cuerpo gordo. Otros tienen cuerpo flaco. Entonces... A ver, ¿cómo me dijiste que era? Es como una U al revés. Ok. Y dos manitas. Sí. Luego, arriba un pentágono y dos rectángulos. Pentágono... O sea, su cabeza es un pentágono y sus orejas son dos triángulos. Bueno, es un pentágono, pero no... Bueno, sí, sí. Es un pentágono. Y sí, su oreja son dos triángulos. Como un lacito. Ok. ¿Puede ser este o este? Vale. ¿Cuál es el siguiente? La segunda es otra U al revés. O una A. Una A con... Una porra de policía encima. Ok. Una porra de policía como de... Un palito como... Es el robo, entonces. Luego, el siguiente es... Como una caja y un círculo y una como J al revés, una B. Sí. Y con un círculo encima, ¿no? Y el siguiente, el cuarto, es como un muñequito... Con los bracitos hacia arriba. Ajá. Y el otro es un robot sobre una canoa. Sí. Exacto. Ese es. Ok. A ver, pues es este libro rojo. Ok. ¿Qué hay que hacer o qué? Tengo que caminar por un tablero con muchas púas. Y es como... No sé, supongo que tienes que decirme el orden en el que tengo que caminar. Ahí... Ajá, ajá, ajá. Ok. Sí, aquí tiene una inscripción. Dice... Empezando en la esquina más lejana, oeste. Eh... Joder, ¿y cuál es el oeste? Vale, aquí tengo una brújula, aquí tengo una brújula. Supongo que este es el norte. Norte, sur, este, oeste. Ok. La esquina más lejana a la izquierda. Ok. Siguiente. One Mood's North Thrice. Te mueves al norte tres veces. Uno, dos, tres. ¡Ah! Me morí. Vale, era... Es que no eran tres veces, eran dos. O sea, eran... ¿Qué? Ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado. Y ha cambiado. ¿Cambió? Sí. Cambió. Otra vez. El gatito, pero esta vez es con un palito. Ah, es blanco ahora. Sí. Y lo siguiente es una U con patas y una T encima. Una U con patas y... Ah, ok, ya, ya lo tengo. A ver, dice... Espera, pero ¿sabes cuál es el siguiente? No hay más así. Sí, es que solo hay dos libros así. Ah, vale, vale. Dice, iniciando en el oeste lejano. O sea, otra vez la esquina. Ajá. Bueno, es que ya no dice la esquina, solo dice The Far West. Vale, supongo que es allí, ok. Eh, dos pasos al norte. Uno, dos. Ah! Joder, esto, es que, es que cuenta el primer paso es ya de por sí, por posarme allí. Bueno, bueno, vale, ya, ya entendí, ok. Siguiente. Obvio es el mismo de antes, el del barquito al final con el robot y la U del gatete. Ok. Como el primero, el primero que estábamos haciendo. Entonces dice, iniciando en la esquina más lejana izquierda, digo, oeste. Sí. Eh, se mueve al norte dos veces, digo, tres veces, pero supongo que serían dos, ¿no? Ok. Este será uno, o sea, el primero ya será uno, dos y tres. Ok, siguiente. Eh, un paso al sur. ¿Al sur? ¿O sea, atrás otra vez? Eso es lo que dice. Ok, ok. Ah, no, espera, regresa, regresa. Porque dice, un paso al sur, pero no antes de haber tomado dos pasos al este. Ok. Uno, ahora lo que no sé es si encontrará ese paso o no. No sé. Vale, vale, y ahora uno al sur, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Continúa hacia la pared del este. ¿Todo? Es. Sí, 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 ok. Y luego dice, encamínate hasta el final de todo. Ah. Pues ya está. Ok. Oh, se abrió la puerta aquí. Vale, ahora estoy en un cuarto como con ropitas. Hay como ropitas. Uy, y una voz hablando. Oh, sí, es como un teatro. Sí. Estoy en un teatro. Sí, 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 yo también. Algo así. Welcome to my theater show, dijo. Tengo unas palancas aquí. Y veo como unos... Como props del teatro. A ver. Estoy aquí en el escenario. Hay... Como otras bambalinas, unos tres carriles. Entonces a la cosa. Sí, ahora otra vez lo del castillo. Este, ¿cambiará o será diferente? No sé, pero al menos deje escucho la grabación que dice. Welcome to tonight's feature show. El mío son los mismos. Lo mismo, lo mismo, el castillo lleno de alegría. Estoy sacando... Está bien, está bien ese. Vale, vale. Pero todavía le falta. Ahí está bien. Estoy sacando el castillo también, ¿no? No, está sacando el rey. Uy. Ah, detrás de los... De las cosas esas tienen símbolos. Dice que es cada cosa. Sí, sí, por eso es que lo sé. Yo solo lo veo por detrás. Ah, ya. Eh... ¿Ya, dale? Sí. Y ahí vivía un rey con su esposa. Castillo, rey y esposa. Muy bien. No sé cuándo es el tope, eh. Ya está el tope. Ay, se movió esa cosa. Vale, me falta la reina, ¿no? Sí. ¿Es esta? No veo que salga nada. Sí, es esa. Sigue, sigue al final. Ahí, listo. Dale. Todos están felices y todo está bien. Es todo, saca a todos. Bueno, todo menos el caballero, que falta ese todavía. ¿Qué? Hay un caballero. Yo tengo seis palancas, pero solo cinco cosas que puedo sacar. No sé qué será la sexta palanca. Ni idea. ¿Hay alguno que no esté bien puesto? No, todo está bien. Eh, dale pues. Todo fue feliz y todo fue bueno. Hasta que el rey mató todo lo que pudo y se mueve. ¿Me pongo la luz roja? Sí. Ahí está. A ver. Y le doy. Ah, creo que hay que sacar entonces a la reina y a las personas felices. Ah, ¿cuál era la reina? Era esta. Ok. Era las personas felices. ¿Irías con la luz roja? Sí, déjala ver. Bueno, hay como, hay como, hay un símbolo. Ah, es que es como una, una espada y un rey. Puede ser ese, eh. Mira, te voy a, voy a sacarla para que lo veas, que yo no sé lo que es. Yo pensé que era un caballero, pero ya no sé lo que es. Ah, sí, sí, sí. Es el rey con una espada y con sangre. Vale, será este entonces. Creo que sí. Y meto la del rey. Ese es el castillo. Ay. Ay. Ponlo a ver. No. Quita la luz roja. Ah, quita la luz roja. Dale a ver. Tampoco. No, quita el castillo. No, no, está, estás moviendo otra cosa. Eh, que el castillo es este. Creo. No, 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 ese es el rey. El diablo es este. El castillo es el medio. Ese. Ahora, dale al coso. Luz roja. Dale. What the fuck? Habrá que poner el castillo y a la reina y a las personas también. Quizás. Puede ser. A ver, así como está, dale. Hasta que el rey mató todo lo que pudo. Dale a ver. La luz roja. Quería sacar el castillo, ¿no? Sí. Este, no, el castillo ese no es, es este. Ay, ya se movió a primera fila. ¿Está bien ahora? Sí, a ver. Al huevo, al huevo. Parándose en, en... Ah, saca solo al rey, saca solo al rey. ¿El rey normal? Sí, el rey normal. Parándose en sangre, orgullosamente dijo. Ahí, ahí, dale a ver. Una luz roja. Sí. Ahí está. Ah, ahí se abrió. A huevo. Ay, ¿cómo salgo? No sé cómo salir. Ahí está. Salí. Te veo, te veo, te veo, te veo, hola. Hola. Es una radio flotante. Estoy igual. ¿Hemos pasado el juego? Uy, se cerró la puerta. Ah, alguien tiene que quedarse atrás, hombre. No. Espera, espera. Me aseguro que hay alguna forma de salir. No te preocupes. No te preocupes. El peor amigo de todos. Me dieron de lodo. ¿Era este sacrificio necesario? ¿Hayamos estado aquí antes? Me siento estafado. Pero habrá otro final, ¿o no? No sé. Creo que me fui muy rápido, la verdad. Sí. ¿De qué color son los ojos? ¿Los ojos? Aguanta. The answer lies. Ah. Ahora entiendo más tu rol. Pero hay una puerta morada. No. Bueno, no sé. Ah, es que tenía que agarrar la radio. Cambio. No se escucha. Shhh. Cambio. Ahí está. Tengo... Oh. Azul izquierda, verde, derecha. Vale. Azul izquierda, derecha. El primero es como una A sin el palito del medio. Y el segundo una M. Ok. Ah, luego tengo... Ah, en la siguiente sala, ¿no? Sí. Ay, qué miedo los sonidos aquí. Tienes un cuadro con el pájaro caracol con cabeza de... de calavera. Pájaro caracol. Pájaro caracol. Ajá, lo tengo. Primero es tortuga. Tortuga. El segundo es gato flaquito. Sin patas. Ok. Ok. Y el tercero es... Una... La parte de abajo es una flecha apuntando para arriba. Y la parte de arriba es un triángulo apuntando para abajo. Y en el medio tiene como una... Una rayita con dos palitos en cada esquina. Ahí el vi. Ok. Siguiente. ¿Qué es esto? Morado, dice. Ah, es el del agua. Se está llenando. Vale, vale. Sí, sí, sí. Yo no sé qué es. Morado. ¿Y dónde hay que hacer la mezcla? Espera, espera. Estoy buscando. Vale, creo que es por aquí. Vale, la tubería. Se va a ahogar, Obi. Se va a ahogar. Vale. Morado. ¿Cuáles son los colores? Se van a hacer morado. ¿Cuáles son los colores, Obi? Rojo y azul. Ahí está. Yo no soy de colores, no soy de artes. Dice... Ah, estoy en el laberito. Sí. No lo veo. Te veo el mapa. La palanca. ¿Puedo llevar la palanca? ¿Qué? Tú puedes pasar por la palanca blanca sin problema. Vale. A tu derecha tienes la... O sea, el primero derecha y luego otra vez derecha y tienes la palanca azul. Creo que es el mismo mapa de antes. Creo que sí. Ya vi la palanca azul. Vale. Lo que no sé era... Vale. Y después de eso hay que hacer... Tata, tata, izquierda. Vamos a ver esto. Vale, lo tengo. ¿Estás en la palanca azul? Eh... No. O sea, sí. Sí, sí, sí. Vale. A partir de la palanca azul vas a salir y vas a ir a la izquierda. Y luego, el primer pasillo que puedas, hacia la derecha. Ay, ya vi la cosa, arrastraros. Luego traes a la derecha, sigues recto para... Y luego encontrarás la palanca verde, básicamente. Cerca de cuatro cajas. Ok. Estoy. Vale. Si le das, supongo que tienes la puerta enfrente. Cerrada ahora. ¿Qué le has dado? Tienes que regresar al azul, ¿no? Sí, tienes que regresar al azul de antes. No a la palanca, sino a la puerta que habrás abierto antes. Ajá. Y te vas a la derecha. Y encontrarás la palanca roja. Ahí... Ya, a ver, voy. Palanca, derecha... Ah, la verga, ¿qué es eso? Uh-huh. Eh... Ajá, palanca roja. Vale, y ahora le tienes que dar, regresarte... Y... Creo que la palanca... Darle a la palanca... Verde, supongo. Es que no le he vuelto a dar a la palanca aquí, a ver. Sí, regresarte. Pulsar la palanca azul. Y listo. Y volver así a la palanca verde. Ah, ya. Y ahora la salida, ¿no? La roja. Sí. Y apenas pases por la puerta verde a la izquierda, tendrás la salida. Ok. Salí. Ahora estarás en lo de la nieve, ¿no? Sí. Y me congeló. Sí. ¿Me sé la jugada al lago nomás? Sí. Supongo. Tienes que encender el generador primero. Ah. ¿Por qué se me cae la película de las manos? No sé. Me pasaba lo mismo. ¿Encediste el generador? Sí. ¿Cuál es la misma jugada de antes, sí? El peón que está enfrente a la reina primero. Las dos reinas. Sí, es la misma. ¿Te las hago o no necesitas ayuda? No, sí. Sí, sí me las he dado. Vale, vale. Hola, ¿de qué machasco? ¿Dónde me voy? ¿Y luego a dónde me voy? Pues la siguiente sala que está enfrente. Y ahora toca lo de los pinchos. Que me tienes que decir las runas que hay en el centro con un libro. Ok. Es la cabeza del gato. Y luego el pene. No, el último es como una casa. Como un edificio. El primero es solo la cabeza del gato. O sea, sin cuerpo. Vale, lo tengo. Lo tengo. Pero el segundo no es un pene. Es una U con patas. No. Vale, ahora sí. Ahora sí. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Entonces. Aquí dice. Tienes que empezar en el este. O sea, a la derecha. Before one starts in the east. ¿Ya te moriste? Espera. Sí. Pero ¿cómo empezaba? Espera. Tenías que esperar que te terminara de leer eso. Porque había una trampita. Había una trampita. Había una trampita allí. Vale. Siguiente. Me tienes que decir otra vez el código. Ahora he cambiado. Es el gato. Pero con cuerpo de U. Este. Al revés. Al revés. Al revés. El gato con cuerpo de U. Al revés. ¿Y el segundo, un pene? Sí. ¿Y el último, un barquito? Sí. Vale. Entonces. En la esquina de la izquierda, ponte en la esquina de la izquierda, pero no pises la esquina. Ok. Ok. Keep moving north, but what's your step before the last time you must head east. Vale. Supongo que tienes que moverte hasta el norte. Lo máximo que puedas, pero sin pulsar el último. Ok. Ok. Vale. Ahora deberías mirar hacia el este. Y dar dos pasos. ¿Dos pasos eran dos bloques? Sí. Ok. Ahora uno hacia el sur. Y ahora hacia la pared del este. Y listo. Ahora hacia el norte todo. Hacia la salida. Y listo. Vale. Y ahora viene el teatro. Oh. Qué bonito. Ok. Welcome to tonight's feature show. Eh... Hay una puerta aquí? There once was a castle filled with lights. Sí, es lo mismo. El castillo lleno de vida. Ya veo que está saliendo la puerta. Ok. Y ahora las personas. ¿Por qué lo llamáis pene? Porque era un pene. No, esas no son las personas. Es el rey con sangre. Ay, spoilers. Lo siento. ¿Cuáles son las personas? Este, tal vez. Eh, sí. Ese es, ese es. ¿Esa se parece a ambulante? Sí. Ok. Segunda escena. There once was a castle filled with light. Y ahí vive un rey con su esposa en el castillo. O sea, castillo, rey y esposa. Sí los leo, pero si no me dicen algo que deba contestarles, pues están hablando entre ustedes, más que conmigo. No voy a funcionar ni presente, no lo veo, porque está en otra sala. Vale, falta un poco más. Bueno, creo que no hay que sacarlo todo. La esposa falta. vale 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 están de espaldas pero vale todo era feliz y todo estaba bien eso eran todo menos el rey malo y mató todo no no a uno a uno ahora es la reina tiene que sacar la reina al rey a las personas el castillo no el rey también o el rey bueno el rey bueno casi igual sí creo que sí y ahora las personas no ese es el rey malo de él a ver qué más o el rey hasta que el rey los mató a todos voy a quitar al rey y poner al rey malo no bien ahí está ya está y ahora quita al rey eso es bien y la luz roja tú verías una película de super surfers en el cine no luz roja aquí está vale dele vale ahora solo el rey creo el rey el real el rey malo perdón o bueno no sé dice standing in blood entonces ah debe ser de ahí solo vale dale vale dale listo vale obvio a ver qué hacemos aquí intentamos salir otra vez o pero que hay a ver aquí está la cosa está que pasé pero si sales se acaba mira ahí hay varios logros a ver los logros que dicen happy ending pero es un logro secreto al será como que será salvando los dos pero tal vez hay que correr al mismo tiempo no porque si dejas de pulsar los apagados y si apagamos todas las antorchas se puede no yo las apagé todas ya no hay una vergüenza no pasa nada es que las toca pagar yo también creo no te afectan la misma no persigue sin pasar nada vamos a ver los dos pero y si empieza lo mismo conmigo esto vamos a ver los dos uno dos tres que va que va es imposible es imposible pero algo debe hacerse con estos antorchas puede ser que sea algún código es que del otro lado de la puerta tampoco hay nada porque apenas yo salí y se acabó no pude explorar nada no veo nada interactuable aquí en la puerta tiene como un símbolo blanco eso no tendría que ver con la palanca blanca quizás tendría que el pulso a la palanca blanca antes de pasar por acá pero no pudiera ser no creo porque mientras hacemos el puzzle del teatro se acaba no sé que haya que traer también algún objeto que se pueda agarrar y para dejarlo aquí la radio ya no la puedo usar tú la puedes usar me sale pero ya no eso nunca ha funcionado se puede tirar aquí un ice climber un ice climber pues no sé te estás agachando pero yo no te voy a agacharte o sea yo no me puedo agachar no sé ni idea obvi quieres salir tú a ver a ver intenta no salir intenta quedarte como justo en la puerta y ver si qué pasa si te cae encima ah no abro otra vez ahí está a ver no te mata no pero me empuja hacia un lado a ver a ver y ahí no hay nada pero no te veas mucho no te alejes más porque si te alejas se va a ir ah no no pero pensé que estabas estabas por fuera quédate por fuera pero no mucho ok y ahí no hay absolutamente nada no 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 vete déjame ya me sacrifico jajajaja a ver déjame otra cosa por aquí no parece haber nada corre corre que va es imposible tiene que ser algún cooperativo porque es el único momento en el que estamos los dos juntos no sé no 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 ¿Hay otro camino? ¿Será que había otro camino?